Buenas tardes a todos. Me encuentro en este momento con la artista tolimense Mariana Benjomea, que nos va a hablar de su última exposición, la que tiene en este momento en las salas del Museo Arte del Tolima, y que realizamos junto a este programa con el apoyo de la gobernación del Tolima y de la Dirección de Cultura Departamental. Entonces, Mariana, buenas tardes. Comencemos. Me presento, para los que no me conocen, soy Clary Ortiz, presidente del Museo Arte del Tolima. Mariana, estoy contigo. Hola, Ariel. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. ¿Empiezo a compartir pantalla ya? No, no, dame un minuto. Vamos a hablar un poco. ¿De qué se trata? Bueno, Mariana, que como ustedes podrán ver, es una artista supremamente joven, ganó una convocatoria que hicimos en el Museo de Arte del Tolima para artistas menores de 40 años. Una convocatoria que realizamos hace unos meses, buscando encontrar nuevos talentos de la plástica tolimense, por supuesto, tratando de conocer la obra de quienes se han ido graduando de la Facultad de Artes de la Universidad del Tolima, que cumplió ya 11 años o 12 quizás. Y, por supuesto, artistas tolimenses que estudian en otras regiones del país o que tienen, de alguna manera, contacto con el Tolima, porque también dentro de los ganadores estuvo alguien que no es tolimense, pero que hizo su carrera en la Universidad del Tolima y que vivió allá varios años. Entonces, Mariana gana la convocatoria. La convocatoria era para hacer una exposición que es esta que está actualmente colgada, que se llama Tierra de Entre la Tierra y que es, de alguna manera, una, podríamos decir, variación de lo que fue su tesis de grado basada, ante todo, en el dibujo. Mariana, pues, es uno de estos talentos particulares que, aunque se graduó de la Universidad Javeriana, como ella ya nos va a contar seguramente, de artes visuales, pues la verdad es que pintaba desde siempre, ¿no? En arte y en crítica de arte se discute mucho si hay talentos innatos o no hay talentos innatos, si las personas nacen con capacidades mayores que otras. Y, por supuesto, como que la democracia y ciertas cosas nos obliga a decir que no, 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 que todos estamos iguales y que de pronto unos comienzan simplemente más temprano. Entonces, sea cual sea la verdad de esto, lo cierto es que Mariana dibujaba antes de entrar a la Javeriana, dibujaba desde niña, entra a la Javeriana, termina su carrera y sigue dibujando. O sea, tiene una relación muy particular e intensa con el dibujo y un talento que, por supuesto, no tiene lugar a dudas. Para nosotros, los que participamos como jurados de esta convocatoria, pues, fue sorprendente conocer su trabajo, conocer las diferentes opciones. La carrera de Mariana, que está recién graduada, no hace mucho. No sé siquiera si ya le entregaron o no el diploma. Está por ahí la cosa. Lo cierto es que Mariana también gana una convocatoria que hicimos para artistas 20 por 21, una convocatoria auspiciada por el Ministerio de Cultura, en la cual 20 museos pues comprarían la obra para sus colecciones de 21 artistas. Los que se presentan a la convocatoria vuelve y brilla la obra de Mariana y es una de las artistas seleccionadas, una muestra que que el museo hará en un mes o dos, casi que se descuelga la individual de Mariana y al poco tiempo va a participar de esta colectiva junto a los otros artistas ganadores de la convocatoria. Pero además de eso, al conocer el trabajo, pues la incluimos en una exposición muy interesante que hicimos sobre la historia del dibujo en Colombia y, lógicamente, ella y otro par de artistas tolimenses muy jóvenes, pues cerraban la exposición que tenía alrededor de 100 dibujos que a lo largo pues de la historia de arte colombiano, sobre todo de los siglos 20 y 21. Así pues que Mariana recién graduada, ya cuenta con una relación muy cercana a esto que está pasando en el museo. Tengo que decirlo, no es un tema ni de influencia, ni de favoritismo, ni nada, sino que Mariana, de verdad, tu asombroso trabajo, pues necesariamente te ha abierto estas y otras puertas que seguramente nos contarás. Así que te invito a que nos cuentes de la exposición, a que nos hagas un paseo por esta muestra de Tierra entre la Tierra y nos cuentes a todos de qué se trata la exhibición. Así que Mariana, ya puedes compartir pantalla. Ok, no, Darío, igual, muchas gracias por esa presentación tan linda también. Ok, ya estoy compartiendo pantalla. Ok, bueno, como ya decía Darío, esta exposición surge como de un trabajo también de investigación, creación, pues que fue mi trabajo de grado, mi tesis. Un poco lo que quiero mostrar acá es como parte del proceso, que siento que es lo que menos se ve como en la exposición y me parece como muy interesante también, pues ese otro lado o ese detrás, como que hay de, pues de los procesos y de los trabajos, no solo como pues piezas finales, sino como todo el proceso general. Como decía Darío, pues igual, sobre todo, yo me declaro dibujante, no solo como mi forma de hacer, sino como mi forma de ver también, mi forma de ver como a partir de todos los medios, pues es como por el dibujo, ¿no? Así sea fotografía, así sea video, así sea escritura, así sea trabajo con la arcilla, en realidad es el dibujo, es mi forma de ver y yo todo lo veo como un dibujo y todo siento que lo estoy haciendo dibujando, entonces un poco este proceso justamente también empieza desde el dibujo, más o menos parte de un duelo, parte de la muerte con mi abuela, como que en ese momento yo sentía que eso era lo que más me movía, entonces simplemente empecé a dibujarla, como sin saber tampoco a qué iba a llegar, sin saber en qué iba a terminar todo este proceso, entonces empecé a hacer dibujos como esta especie de croquis que suelo hacer como antes de empezar un dibujo que entre comillas va a quedar terminado, entonces empecé a hacer este tipo de dibujos como una y otra vez desde el cuerpo de mi abuela durante el proceso, que en realidad son muy fragmentos, ninguno estaba como terminado, tal vez como lo que para mí era terminado un dibujo, entonces empecé a hacer y empezó a desarrollar este proceso pues a partir de estos dibujos que eran solo a partir del cuerpo de mi abuela. Luego, paralelamente también empezó a desenvolverse toda mi reflexión como sobre el hacer, sobre ya todos los trabajos que venía haciendo anteriormente, que igual también venían en la misma línea de cuerpo, de cuerpo marcado, de cuerpo memoria, entonces esto fue surgiendo y simplemente yo fui haciendo y paralelo escribía, empecé también a hacer este tipo de intervenciones en fotografías que también pues tratan un poco el fragmento. Y luego empecé a hacer un poco las exploraciones ya con acrílico sobre el cuerpo. También esto aún era pensando únicamente como pensándome desde el cuerpo de mi abuela y lo que hacía era aplicarme acrílico sobre alguna parte del cuerpo y empezaba a gestualizar o a hacer movimientos que ella solía hacer y entonces pues a partir de eso empezaron a crear como estos dibujos de acrílico sobre mi propio cuerpo. Así empezaron como las experimentaciones, como todo el proceso que luego me llevó a encontrar la arcilla como un material que me permitía también como de una forma más real dibujar mi cuerpo mismo, no solo como porque capta un montón todas las expresiones corporales, toda la piel, todas las líneas, todas las huellas que tiene la piel, como que la arcilla de por sí empezó a dibujar muy bien como todo lo que había sobre mi propia piel. Y pues aparte, pues por todas las connotaciones que empieza a tener el barro, la tierra en relación a la muerte, al cuerpo y a lo que somos nosotros pues en general. Entonces digamos que luego surgió como toda esta exploración con el barro que empezó a ser también un proceso muy lindo paralelo a lo que seguía con los dibujos, ¿no? En realidad como que ahorita lo muestro un poco separado, pero todo iba surgiendo de forma paralela. Entonces este proceso con el barro yo me lo aplicaba sobre todo el cuerpo. Aquí se puede ver como un poco ya como húmedo. Entonces me lo aplicaba y luego al secarse aplicaba como una especie de colbón sobre el barro seco y luego aplicaba esta especie de colbón sobre la arcilla y luego ponía las telas, esperaba también a que se secara y ahí sí como que empezaba a retirar pues lo que terminaron siendo también las telas o estas improntas de barro que resultaron también siendo parte pues de la pieza final de todo. Y pues alrededor de todo este proceso pues también empezaron a ocurrir un montón de reflexiones que ya me alejaron un poco solo del cuerpo de mi abuela y pues empezaron a acercarme a mí, ¿no? Como que con los dibujos empecé solo con mi abuela, luego empecé a hacer dibujos de cuerpos o de partes del cuerpo de otras personas que yo sentía que hacían parte del cuerpo colectivo de ella. Que pues también son como los dibujos que terminaron finalmente haciendo parte pues de el montaje final que empezaron siendo de personas diferentes que yo sentía que eran parte de su cuerpo colectivo, ¿no? Y entonces al encontrar yo también todo este proceso con la arcilla que ya estaba sucediendo desde mi propio cuerpo, pues también me di cuenta que en realidad era una búsqueda que era de mi propio cuerpo, como muy mía, bueno aquí hay varias imágenes como de todo el proceso con la arcilla y pues por ejemplo estos son ya dibujos que fueron pieza final, esos se empezaron ya siendo como de otras personas que igual me di cuenta que también hacían parte de mi cuerpo colectivo. y pues ya al alejarme y ver como ese proceso un poco desde lo exterior, desde como todo el panorama completo, me di cuenta pues que el fragmento era muy insistente e insistía un montón en el fragmento y pues justamente es desde ahí también desde donde empiezo a verme yo, ¿no? Como un fragmento mismo, como también volver todo ese montaje que terminó siendo como la exposición final, es un poco mi propio cuerpo colectivo encarnado en mi hacer, encarnado en las piezas, es como hacer palpable también todo ese proceso que siento que somos, ¿no? Soy un fragmento de todos los otros y los otros también empiezan a ser un montón de fragmentos míos y pues hablo de los otros porque también todo mi trabajo pues ha hecho parte de un proceso con el otro todo el tiempo, ¿no? Con el otro en el dibujo, con el otro en el hacer, con el otro en el retrato, entonces el otro también que pues en este caso empezó siendo mi abuela, pues el otro es de lo más importante, si no es que es lo más importante como en mi trabajo y pues en este caso también el otro termine siendo yo, ¿no? Y pues un poco el dibujo también va desde ahí, desde ese recorrido que me permite hacer, ese recorrido minucioso que me permite hacer un montón sobre el otro, el silencio también, ¿no? Como que como personas también guardamos demasiadas cosas en el silencio y siento que en el hacer, en el dibujo como hacer, pues tal vez para mí me permite leer muchos de esos silencios que me interesan y silencios con los que quiero pasar tiempo, silencios con los que quiero conversar, que tienen que ver con el otro, que puede pues que no sea real pues para todo el mundo, pero digamos que para mí es un proceso muy real. Entonces pues el dibujo en realidad está en toda la obra, tanto como en los dibujos literal de grafito sobre papel, como en las piezas de arcilla, ¿no? Ellas también terminan siendo un dibujo de mi propio cuerpo colectivo y pues digamos que ese es el proceso de cómo pues llego un poco como a todas estas piezas finales que igual pues empiezan también a desencadenar un montón de reflexión, no solo detrás del hacer, no solo detrás del cuerpo colectivo, no solo detrás del buscarme a mí, sino pues justamente desde los materiales también, digamos que en cuestión del dibujo y las impresiones de arcilla, como todo este mapa o todo este territorio un poco que empiezo a ser desde los dibujos en la arcilla también pues empezaron a volverse bien notorios y pues es como la oportunidad también de así como yo paso un tiempo con el otro o paso un tiempo dibujando al otro con la arcilla también de ahí la oportunidad de que el otro pasara un tiempo dibujándome a mí, que el otro pasara un tiempo con mi piel, con mi historia, con mis marcas, entonces digamos que en ese sentido fue muy lindo como trabajar ambas cosas paralelamente y pues que para mí en la exposición final o en el proyecto completo pues en realidad como que la una ya no funcionaría sin la otra y así como pues al revés también. Entonces nada, pues acá estoy mostrando un poco como de los dibujos que terminaron siendo también pieza final y así que me adelanté un poquito en esta parte. También quería mostrar un poquito estas piezas que fue también de donde empezó pues a interesarme todo el tema de la arcilla, ¿no? como todos esos dibujos que empezaron a marcarse sobre los trozos de arcilla y pues que igual tienen un lenguaje muy similar a lo que pues también empezó a suceder con los dibujos de grafito. Y ya pues un poco también todo habla sobre la muerte, ¿no? Sobre o sobre la falsa muerte tal vez, como que tal vez como lo que perdemos es justamente esa arcilla que empecé a poner sobre mi cuerpo y pues como empecé a surgir también de entre las pieles, empecé a surgir de entre el barro, empecé a surgir de entre el polvo, empecé a surgir de entre la tierra misma y pues nada, como que no quiero alargarme tampoco mucho con la presentación como que la mayoría son imágenes del proceso y de todo eso y pues podría alargarme un montón, pero pues no, como para hacer un poco más puntual entonces aquí están algunas de las piezas finales y unas de las piezas finales de arcilla como un acercamiento esa es una pieza chiquitica también me parece muy y estas son algunas imágenes del montaje pues ya en el museo de la exposición final y ya pues creo que ahí podemos como Está muy bien esas imágenes que nos está mostrando nos dan una buena idea de cómo es el proceso sin embargo de pronto algunas de las personas que nos escuchan estarán pensando bueno, pero ¿por qué el yeso? ¿por qué el barro? ¿por qué este cuerpo pintado de acrílico? ¿por qué estas telas con los fragmentos del barro son dibujo? y creo que es muy interesante la naturalidad con la que lo mencionas porque claramente el dibujo hoy por hoy está comprendido como algo que va más allá de hacer una línea sobre un papel como superficie, como soporte pero me gustaría que tú nos hablaras de esto o sea, ¿por qué todo esto es dibujo? no solamente aquellos que están en esos papeles y los pequeños detalles del cuerpo sino porque todo el resto del proceso lo consideras un dibujo Ok, me encanta esa pregunta y pues justamente también por eso al principio digamos que mencionaba que para mí era un poco normal como hablar del dibujo no solo como mi forma de hacer sino como mi forma de ver sí, como que pues lo digo como para que no no parezca tan extraño al pues al asegurarlo de alguna manera y justamente siento que digamos en este caso estas piezas de arcilla para mí también son dibujo porque el dibujo para mí es un recorrer un recorrer por trazos un escoger también trazos un escoger detalles un llevarse un montón de cosas que hay en lo que uno está dibujando y en este caso pues la arcilla se llevó un montón de cosas de mi piel escogió trazos recorrió trazos marca líneas tal vez marca luces también deja entrar luces o hace sombras y en realidad pues todas las cosas que empiezo a mencionar también hacen parte de lo que son los dibujos ¿no? el marcar luces el escoger sombras el poner sombras el escoger trazos el poner trazos el recorrer el recorrer el sentirse pues físicamente también compartiendo un tiempo con el otro conversando con el otro que digamos en el caso de las telas pues se volvió un poco como una encarnación de pues de todo eso de lo que yo siento tan real en el dibujo ¿no? que pues igual por eso decía ok para mí es real ¿no? entonces me pareció lindo como encontrar todo ese lenguaje también en todo el hacer detrás de este proceso de arcilla porque para mí eso es lo que es dibujar ¿no? para mí literalmente es escoger es pasar un tiempo con es tocar ¿no? todo el tiempo estar tocando y pues siento que sí que tal vez con el proceso de la arcilla puedo escoger y puedo definir un montón pues todo lo que hay detrás de un dibujo entre comillas normal de grafito ¿no? que pues es lo que suele creerse únicamente que es dibujo entonces digamos que yo lo definiría un poco de de esa manera sí el dibujo el dibujo es quizás una de las primeras herramientas que que tiene el ser humano en el momento que lo podamos llamar humano ¿no? los primeros trazos que se conservan en las cosas de Altamira y y anteriores a esto finalmente pues es un dibujo ¿no? es ese otro el carbón el carbón contra la piedra ¿no? y ahí miramos a ver qué sale ¿no? y esa herramienta el carbón contra la piedra o la piedra de grafito contra la piedra es la herramienta que aún hoy se utiliza la herramienta que hace parte de tus dibujos y de muchos otros dibujos y se nos olvida de pronto que el dibujo está tan íntimamente ligado a lo que es a lo que es como la raza humana como tal que las letras mismas son un dibujo o sea cualquiera que se comunique escribiendo es un dibujo o sea una D es simplemente un dibujo de determinada forma que hemos tenido la convención de ver ahí de ver ahí un sonido ¿no? pero básicamente son dibujos y en lenguas muy antiguas como las chinas son precisamente los dibujos de las cosas quienes se terminan convirtiendo en las letras que utilizan ¿no? o sea es algo que va más allá de lo que puede ser pues el papel enmarcado en un sitio y ya está que por cierto pues me preguntan aquí en en el Facebook Elizabeth Garzón ¿qué medidas de formato maneja? entonces claro por lo que nos están mostrando vemos aquí que los de esta muestra son todos de formato pequeño pero Mariana tienes obviamente otras líneas de trabajo así que ¿qué le puedes decir a la ciudad de Garzón sobre eso? No pues digamos que en este caso el punto del manejo de formato es de cuarto de octavo y de mitad de el octavo que en realidad todos son muy pequeños en realidad yo digo un formato pequeño ¿no? sobre todo porque porque pues en realidad mi dibujo no quiero que sea realista sino que quiero que sea un dibujo en el que necesito pasar mucho tiempo ¿no? entonces pues si son dibujos demasiado gigantes pues igual es exageradamente el tiempo que voy a pasar ahí yo pues yo siento eso pero pues en este caso fue como por ese y por darme la oportunidad de recorrer un poquito más cosas ¿no? como que con los dibujos grandes pues en ese sentido se acorta un poquito las posibilidades entonces digamos que por eso los formatos son pequeños y pues porque corresponden en realidad como a tamaños reales de cuerpo ¿no? las partes o lo que son pies o partes de dedos partes de manos pues corresponden a su tamaño real entonces pues claro los dedos son súper pequeñitos y pues sí como que a esas medidas también empiezan a corresponder pero pues tengo otros trabajos en los que trabajo ya en formato un poco pliego es como pliego y un poquito más son muy poquitos pero sí he trabajado formatos más grandes ok ok también nos pregunta Daniel Ramírez la voy a leer nos saluda buenas tardes y pregunta ¿la arcilla o el yeso? papel y pinturas uy se me perdió la pregunta un momentito que se perdió la pregunta bueno ya no me apareció se actualiza y no apareció si Luis Carlos me ayuda con la pregunta que no le estoy viendo acá por favor bueno pero mientras mientras Luis Carlos que es aquí quien por parte del equipo del MAD nos está colaborando con la producción me gustaría que de pronto nos hablaras un poco de otros proyectos que vienen otros proyectos que llevas que pues a mí me han parecido supremamente interesantes por ejemplo por ejemplo los que presentaste a la exposición de la historia del dibujo que hicimos de la exposición en blanco y negro que tienen que ver además con tu mamá que tienen que ver con unas escrituras corporales bueno veo que Dios mío que eficiencia no lo tenemos aquí cuéntanos de esto pues este igual es un trabajo muy lindo y también justamente me hizo reflexionar un montón por el dibujo y pues es un trabajo sobre mi mamá sobre su depresión ella lleva pues desde que yo tengo memoria ella sufre depresión en realidad y es un trabajo sobre eso decidí hacer dibujos pero pues todo empezó como un poco escribiendo una carta que ella me hace a mí sobre el cuerpo de ella como que yo la escribí físicamente con pincel y acrílico sobre su cuerpo es una carta sobre su depresión y en donde ella cuenta un poco también pues cómo es vivir con depresión y cómo es pues como sobrevivir a situaciones fuertes tal vez como es un intento de suicidio ella intentó suicidarse y entonces claro ella explica muchas de esas cosas porque para las personas que no sufren esas enfermedades es difícil de entender tantos pues tantas dimensiones que hay detrás de la mente y justamente de las enfermedades mentales entonces es una carta que dice sobre su cuerpo también porque de alguna manera pues sí es una enfermedad que padece pero pues es una enfermedad que también ha construido lo que ella es y ha fortalecido también en muchas otras cosas pues hace parte de su historia hace parte de ella y pues así como hace parte de ella también hace parte de mí entonces por eso también es la decisión como de escribirla sobre su cuerpo y como de que de alguna manera esa historia de ella que tal vez en algún momento para ella o para muchos es una historia triste no esas historias son versos como historias tristes pues en realidad es una historia que a ella la abraza y que y que pues como se llama el trabajo cicatrices no pues en realidad todos estamos es construidos y reconstruidos a partir de cicatrices y pues así mismo es como está construido y reconstruido el mundo entonces ese trabajo trata un poco sobre eso son cinco dimensos dos dimensiones diferentes este es el de mayor tamaño y así disminuyen todos son de tamaños diferentes entonces nada pues en el sentido también del dibujo este trabajo me hizo reflexionar un montón porque pues claramente a ella no le gusta hablar de esos temas y menos que yo hable de esos temas o exponga ese tipo de situaciones entonces pues en ese tiempo ella se molestó un montón como porque yo quisiera hacer un trabajo sobre eso ¿no? eso es como ay de eso no se habla de eso no se muestra de eso no existe eso no entonces claro ella me dejó de hablar ella se molestó un montón ella como que quiso ahí participar pero un poco de mala manera porque pues claro yo entiendo que es bien duro como hacer parte de esos procesos ¿no? pero pues justamente ahí también está pues el arte como una herramienta pues de catarsis y de sanación un montón de todas aquellas cosas de las que no queremos hablar y sobre las que queremos trabajar todo el tiempo entonces ella no me habló y en realidad pues el dibujo en este momento para mí se convirtió en como en la única forma de conversar tal vez de una forma mucho más sincera con ella con sus rasgos con su cuerpo con su historia con su carta con sus lagrimales y es se volvió una forma en la que como que para mí fue muy fuerte que en serio era mi forma de hablar con ella entonces digamos que en el sentido también del dibujo para mí me llevó a unas reflexiones bien importantes como para todo mi proceso y pues el trabajo se trata de eso ¿no? en este en los finales un poco la piel de ella empieza a desaparecer y queda solo como el texto entonces también por eso varían un poco los tamaños y por eso no están todos como completos pero sí es más o menos de eso sobre lo que se trata este proyecto es un proyecto interesante a mí me encantó desde que lo desde que lo conocí y me parece un tema estupendo porque por supuesto el de la exposición que tiene que ver con la muerte que a todos nos va a tocar pero la depresión es quizás pues es la enfermedad de nuestro tiempo la padece el mayor número de personas de la que podamos imaginar el número de personas que hay medicadas hoy por hoy casi que es de dos que no están medicados uno está medicado una proporción así es impresionante el número y en mi caso personal pues yo tengo varias personas cercanas que están viviendo esos procesos y por el cual creo que obras como esta realmente son unas obras muy importantes que de alguna manera pongan estos temas más a la luz porque son temas en los que realmente cualquiera de nosotros puede terminar inmiscuido y no necesariamente tienen que ser temas secretos privados o que estén mal que tú yo o cualquier persona tenga problemas psicológicos o psiquiátricos o esto o sea la mente es un universo tan complejo e insondable así que maravilloso me encanta me encanta ese trabajo ya me mandaron por acá por el interno las preguntas entonces retomo la de Daniel Ramírez dice buenas tardes pregunta la arcilla o el yeso papel y pinturas además de herramientas o materiales aportan algo más a la idea del artista son voz dentro del canto del autor claro claro que sí claro que sí como todo también son decisiones no decidir trabajar con un material o con otro pues es una decisión que en algunos casos es inconsciente y en otros es consciente pero igual siempre es una decisión en mi caso el dibujar con grafito digamos que yo lo tomé como decisión también porque es un material que me abre a mí me empieza a abrir un montón de universos también como por el detalle que me permite por la línea que me permite por el claro oscuro que me permite entonces pues digamos que en el sentido de yo querer recorrer a profundidad un montón de cosas pues el gráfico lo descubrí en ese sentido y el barro y la arcilla en realidad pues empezaron siendo como exploraciones directamente como de material de que material me permitía hacer mejor las cosas pero terminaron también siendo bien eficientes ¿no? el barro pues en realidad como que de por sí es un material bien fuerte y bien potente en el sentido pues de pues de que de alguna manera también nosotros somos pues venimos un poco de eso y pues vamos a terminar también siendo eso ¿no? como que el barro tiene unas dimensiones también conceptuales bien importantes y bien infinitas entonces digamos que en ese sentido pues también empezó a ser muy muy importante como al trabajo y a todo el tema de mis reflexiones pues que no me hubiera permitido utilizar un material como el acrílico ¿no? simplemente porque vení utilizando este material entonces en realidad los materiales sí son bien decientes como pues en todos los sentidos bueno pues parte del trabajo de dibujo de Mariana se expresa no solamente no solamente aquí en estos en estos papeles o en estas imágenes en barro y yeso y todo sino también en el mundo del tatuaje el mundo del tatuaje que en los últimos años ha cobrado pues esta fuerza tan increíble en todas partes y lógicamente Mariana pues es una extraordinaria tatuadora entonces nuestra colega y amiga artista Olga Martínez pregunta que el hacer en la realización de tatuajes forma parte de la obra y el encuentro con los otros pues la verdad que en un principio pues yo no lo sentía así pero pero de alguna manera se ha vuelto también como un poco buscar esos encuentros o esa conexión como literalmente con la piel del otro como que todo el tiempo he buscado eso o encontrar esa conexión con la piel del otro por medio del dibujo claro digamos que el tatuaje pues le permite una de esas conexiones literalmente y el estar ahí con otra persona y el escuchar digamos que yo suelo ser más bien tímida como en general entonces para mí sí ha sido una cosa bien importante no solo como en el trabajo del tatuaje sino pues esa interacción y ese intercambio de muchas cosas que ese intercambio de fragmentos ahorita aquí he hablado de los fragmentos como en la exposición yo siento que con literalmente las personas se llevan una partecita mía y dejan una partecita de ellos entonces digamos que todas las interacciones pues que me han permitido como el tatuar también ha sido bien lindo y pues bien pues bien poder hacerse ese sentido ah muy bien bueno Ricardo Torres Correa pregunta que dice que le gustaría saber acerca del valor poético de la fragmentación del cuerpo en la obra presentada ¿qué le podrías decir a Ricardo sobre sobre el valor poético me gustaría saber acerca del valor poético de la fragmentación del cuerpo en la obra presentada ok pues hacen preguntas hacen comentarios y preguntas interesantes o sea que toca te toca pero pero no está está bien linda está bien linda la pregunta y pues no sé si lo que voy a responder pues tiene que ver con el valor poético puntualmente pero pues en realidad como todo el proceso del cuerpo fragmentado pues es pensarnos también como eso ¿no? que somos cuerpos fragmentados que somos cuerpos que así que así como damos también recibimos todo el tiempo cosas que tienen que ver con los otros somos nosotros construidos como a partir de muchos otros nuestras vidas no son solo ay yo soy yo porque pues así nacido soy yo sino por toda esa suma de otros cuerpos por toda esa suma de otros otros que hacen parte de mí de mí de ahora entonces siento que pensar el cuerpo fragmentado es bien lindo y sí puede verse también bien poético pues en ese sentido de pensarnos a nosotros mismos cuerpos fragmentados en mundos fragmentados sí bueno pensando en cuerpos fragmentados en mundos fragmentados me acordé de una parte de tu trabajo que habla de una manera un poco dramática de los cuerpos fragmentados no sé si tú tengas cerca algunos de los dibujos que hiciste sobre los soldados y militares no sé si los tengas ahí que creo pues que es otro de los de los momentos por el que ha pasado tu trabajo sé que estabas estudiando cuando lo hiciste pero pero por supuesto pero por supuesto nos lleva un poco a hablar hablar también de esto y a ver la versatilidad pues que tienes y la manera como de todo el trabajo por lo menos el que yo conozco tiene un trasfondo supremamente importante y supremamente lleno de de mensajes y bueno la palabra de moda ¿no? y conceptos que están intrínsecamente ligados con la obra ¿no? ¿los tienes por ahí? Sí, los tengo acá es una serie también bien linda es una serie que se llamó soldados la hice ya hace hace rato en 2016 pero pues para mí también fue bien linda y fue bien importante como que siento que pues no he hecho muchas cosas con el trabajo pero pues fue un proceso bien lindo pues en el que tomé la decisión de ir a hablar con algunos soldados que habían sido pues heridos pues heridos en guerra como por minas antipersonales entonces hice estos retratos que tienen algunos textos de lo que pude guardar pues de esas conversaciones todos bien diferentes y pues como que el camuflado es más bien como un mapita de un territorio pues lo importante es la piel ahí ¿no? como como lo que hay detrás también de ese camuflado y y justamente los fragmentados también que somos y que nos hemos hecho entonces sí fue un trabajo como con unos soldados que fueron libros en guerra todos bien diferentes pero pues sí me pareció muy lindo también ese ejercicio de retratar lo que hay detrás de esas pieles lo que hay detrás de esas historias utilizar el texto también justamente para retratar pues no solo a ellos sino también un poco de su historia pues bien fuerte y pues es algo muy normal ¿no? pues lastimosamente para la sociedad en la que vivimos pues es muy normal y nos acostumbramos como a que estas cosas sean bien normales y y nada para mí fue muy importante poder hablar con ellos poder también hacer esos retratos que me permitieran pues para mí es bien bien importante como pues sí como que me den un poco el aval de hacer los retratos y es muy lindo sí en ese sentido justamente lo que somos los cuerpos marcados lo que son los cuerpos marcados y pues en ese contexto es mucho más fuerte también pensar lo que son literalmente los cuerpos marcados pues por tantas tantas cosas que pasan bueno cuéntame ¿qué sigue? después de la muestra en ti después de esos dibujos de este proceso de el grado que fue hace poco ¿qué viene? ¿qué viene Mariana? No pues yo creo que que vienen más dibujos viene digo yo ahí dibujando y dibujándome todo el tiempo por medio de todos estos otros que que gratamente pues hacen parte de mí y yo básicamente pues creo que que viene eso como que no me puntualizo en un montón de cosas pero para mí pues es un sueño o es me siento bien afortunada de haber encontrado pues en el dibujo ese lenguaje en el que pues literalmente empiezo a escribir mi vida y empiezo a atravesar y atrasar un montón de cosas entonces como que para mí haber encontrado ese lenguaje y seguir en esa búsqueda ¿no? como querer mantenerme en esa búsqueda pues siento que es en realidad como lo que sigue básicamente bueno pues creo que hemos tenido un interesante recorrido sobre tu trabajo sobre lo que sobre lo que llevas habría habría más que compartir hay más dibujos que compartir por ejemplo no hemos visto el dibujo que que gana la convocatoria de 20 por 21 pero ya habrá momento de que hablemos de él que hablemos de ese de esos mapas de esa geografía que de alguna manera se relaciona y cuando lo vean y cuando hablemos de ellos se relaciona con todo lo que hemos visto hasta ahora un artista muy joven estás empezando la vida empezando la carrera y sin embargo y sin embargo todo lo que hemos podido conocer de alguna manera entre unos fuertes y los conductores lo que muestra pues la interiorización del proceso que has vivido con el dibujo pero claramente este es el comienzo del camino o sea que quien sabe a dónde a dónde vayan los dibujos y a dónde vaya la obra de Mariana Mejumea nosotros por parte del museo seguramente estaremos pendientes no solamente porque eres uno de los grandes valores que tenemos dentro de los nuevos jóvenes que están dedicados a la plástica en el Tolima sino porque estoy seguro que tienes todas las capacidades para abrir una ruta propia dentro de la plástica colombiana de eso no tengo la menor duda te agradezco tu tiempo te agradezco que estés aquí te felicito por la muestra y por tu obra y espero pues que pronto pronto podamos ver los trabajos nuevos para ver qué ha sido y qué será del trabajo de Mariana Mejumea ay no a ustedes muchas gracias a las personas también que pues vieron ahorita pues todo el proceso muchas gracias como por la escucha por la escucha desinteresada también entonces y por la invitación entonces muchas gracias también por creer en mi trabajo y nada pues igual una indicación a todos a que abracen sus procesos a que compartan sus procesos y a que escuchemos desinteresadamente todos los procesos de aquellos como que están a nuestro alrededor y ya muchas gracias de nuevo al museo también por abrirme las puertas y por abrirme las salas literalmente como para empezar este camino muy agradecida con todos bueno mañana en este en este par de programas que se van a hacer sobre los artistas tolimenses hablaremos de la obra del maestro Jorge Lía Estriana quizás el artista más importante que tuvo el Tolima en el siglo XX espero que me acompañen y que nos acompañen y por supuesto aquí gracias a la gobernación a la directora de cultura y al equipo del museo estamos nuevamente con ustedes mil gracias a todos y que terminen de pasar un buen día y que termine en el siglo XX y que termine en el siglo XX Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.